... Tenemos una persona que él, en su currículum, me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque él es terapeuta holístico, hasta ahí vamos bien, conferenciante, bufón cuántico. DJ, freak, poeta, chamán, duende, trovador akásico, charlatán de ferias y esto me encanta, y payaso. Así que después de esas infinitas máscaras, a través de las cuales se refleja la locura creativa de nuestra esencia infinita, aquí mezclamos todo, ¿no? Bueno, se dedica a dar cursos, conferencias de desarrollo personal, sanación, a través de técnicas como la risoterapia, bueno, en fin, un montón de cosas. Su misión es ayudar a mejorar la calidad de vida y el potencial de las personas, a través de la vista, el amor, la loca sabiduría y el ritual de la danza consciente. Bien, os dejo con algo que hacía tiempo que no hacía, porque yo le hablé de hacer un monólogo, y los monólogos son súper difíciles, súper difíciles. Y entonces, pues bueno, hace años que no hace un monólogo, me parece, y le he puesto un título que a mí me gusta mucho, se llama, para meter un poco la ciencia y el espíritu ahí en la risa, el monólogo se llama Polvos Cuánticos. Polvos Cuánticos. Vamos bien. Así que os dejo con Javier Violente. Bueno, buenas tardes a todos. Yo venía a hacer un monólogo, pero con la calor que hace creo que voy a hacer un estrictis. Que también os quitará el sueño. Me gustaría que, para empezar, me gustaría hacer un pequeño ejercicio de risoterapia, y me gustaría, si es posible, que os acercárais todos más adelante. ¿Eh? Nos juntemos, sí, lo que digo por los que están atrás, que se tengan más para adelante. No sé si es que atrás hace menos calor o lo que sea, o... ¿Eh? Vale, bueno, en la medida de lo posible, lo digo porque para hacer esta dinámica, me gustaría que estuviéramos bien juntos, porque cuando más juntos estamos, más resonamos entre nosotros, ¿no? Entonces, vamos a hacer a los ojos. ¿Eh? Vamos a cerrar los ojos. ¿Eh? Estamos en silencio. Cerrar los ojos. Ya sé que soy guapo, pero por favor, cerrar los ojos. Que lo de quitarme la ropa era mentira, no me voy a desnudar. ¡Oh! Entonces, cerramos los ojos y vamos a empezar a poner la conciencia en la respiración y escuchar el sonido interno que hace nuestra respiración. ¿Eh? Cuando inhalamos es... C-OOOO-U-U-U-U Cuando inspiramos, es CD-C-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-UU. Cuando inspiramos, es CD-C-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Cuando expiramos es ¡Ja, ja, ja! 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 Así empezó todo. Lo primero que hizo Dios fue reírse saliendo de la broma que iba a hacer. ¡Ja, ja, ja! Y aquí estamos aprendiendo a reírnos de ella, ¿no? Bueno, para mí es un placer estar en un evento como este donde la ciencia y el espíritu van cogidos de la mano. Hasta ahora siempre se habían estado peleando como una pareja de escenas de matrimonio. Primero los defensores del espíritu tratando de experimentar con los científicos sus propiedades combustibles. Luego los defensores de la ciencia se quisieron vengar investigando a ver si descubrían y demostraban que Dios no existía para joderles el negocio. Pero yo... Luego ellos fueron investigando y descubrieron la cuántica. Y entonces le hicieron la faena del enemigo. Desde entonces la espiritualidad está de moda. Es lo más fashion, el último grito. Pero a mí me viene ya de nacimiento. Recuerdo que de pequeño en mi habitación tenía una imagen con los ángeles de Charlie. Y cuando llevas cierto grado de desarrollo espiritual desde pequeño te das cuenta de cosas como que la culpa no existe. Aunque jode un montón. Lo único que jode tanto sin existir es la democracia, el virus del SIDA y el cerebro de Mariano Rajoy. Y también, pues uno se vuelve un tío humilde. ¿Qué digo? El tío más humilde del mundo. Si viniera aquí una civilización extraterrestre y viera un tío tan humilde como yo, seguro que nacía en su Dios. Pero la verdad, me haría mucha gracia que un montón de seres de otra civilización cuando les pasara algo desagradable se cagarán en mí. Aunque bueno, a lo mejor el abono extraplanetario es bueno para la piel. Y me deja el cutis como el culito de un bebé. Sobre todo antes de quitarle los pañales. Pero bueno, voy a dejar de hablar de mí. Me voy a poner más trascendental. Cuando te metes en el camino espiritual y te haces preguntas filosóficas como ¿Si todo el universo vibra? ¿Será que Dios tiene Parkinson? ¿O es que todos somos vibradores? Ahora entiendo por qué de pequeño cuando llegaba de la casa mi madre me decía ¿Dónde coño te has metido? Y le decía, de momento solo en el tuyo. Y así hasta hace poco, para que me voy a engañar. O mi padre cuando le pedía dinero para ir a la discoteca me decía ¡Anda y ya deja de darme un culo! Pero no solo está en continua vibración el universo, sino que además es holográfico. Holográfico quiere decir que cada parte del universo está representado todo el universo. Y que el universo está en todas las partes y todas las partes están en el universo. Por ejemplo, nosotros, seres humanos estamos en todas las infinitas partículas del universo representadas. Incluso en los pelos de la barba de Mariano Rajoy. Sí, ya sé que no es muy agradable. Y más después del estudio que se provocó hace poco en el que se demostraba que en las barbas de las personas hay partículas pecales. En el caso de Rajoy seguramente son restos del desayuno de Angela Merkel. Pero bueno, también estamos en la polla de Nacho Vidal. Lo cual quiere decir que existe la reencarnación. La de veces hemos entrado y salido de un coño. A ver, eh... Con lo cual... todo mío a la chuleta porque la falta de práctica me voy a definir agradezco vuestra compasión que de momento no hay clave ningún objeto hay que aceptar el mundo con sus intersecciones y no es que yo sea un obseso sexual es que el universo es holográfico todo está en mis partes y en mis partes está todo sí y con que todo es holográfico nuestro cuerpo es igual que el universo nuestras células están todo el día juntas desnudas, frotándose, intercambiando fluidos más o menos como cuando vas a una piscina pública en agosto todo el mundo apretado y todo el mundo meándose sí, nuestro cuerpo es como al ser un holograma es como un país nuestras venas serían como el alcantarillado lo que en vez de estar por ranas por ratas o tortugas ninja lo que están llenas de virus, microbios y otros parásitos que son la representación microscópica de nuestros políticos tenemos centrales eléctricas los chakras y también una central de gas con frecuentes escapes y contaminación acústica el Congreso de los Diputados estaría en nuestro jefe ahí siempre algo huele mal y cada vez que se materializa algo para nosotros es una mierda por eso cada vez más personas dicen que a los políticos les tendrían que dar por el culo es su base de operaciones si queremos acabar con la crisis no hay que convocar nuevas elecciones lo que tenemos que hacer es unirnos toda la humanidad y sincrónicamente hacernos una hidroterapia de colon o mejor aún una lavativa con Sanfumán necesitamos un cambio de conciencia y en mi caso también de ropa interior y ese cambio está llegando tenemos que estar tranquilos los físicos dicen que han descubierto que se está acelerando el espacio-tiempo estamos entrando en una nueva dimensión más sutil claro algunos ante esos cambios les entra miedo miedo a lo desconocido pero hemos de ser optimistas y pensar que incluso la aceleración del espacio-tiempo puede ser algo bueno sobre todo es una buena excusa para los que tenemos eyaculación precoz recuerdo la primera vez que me pasó con una chica ella oye ¿ya se ha acabado? y yo joder tía es que con el rollo tántrico entra en un portal dimensional y aunque te haya aparecido un minuto yo lo he vivido como 5 millones de años en múltiples dimensiones he recibido una instrucción canalizada para aprender a pilotar las millones de naves de la confederación intergaláctica me he sacado que hablé de conducir en cada uno de los idiomas en cada uno de los planetas he recibido un máster en cada uno de los idiomas que se hablan en el espacio e incluso he recibido un intensivo de cómo convertir un político en una persona honesta que más o menos me ha jugado lo mismo que todo el otro mundo y eso que evidentemente los resultados no son garantizados total que no me creo yo yo creo que por el hecho de poner en una misma frase político y honesto por lo cual desde entonces paso de excusas lo que hago es que si se den cuenta antes de acostarme con ellas les adelanto y recojo un par de horas a ver si dios está pisando el acelerador estamos entrando en una nueva dimensión más sutil y eso va a posibilitar un cambio no solo a nivel del espíritu sino también a nivel de la ciencia se va liberando la tecnología vamos a tener inventos mucho mejores que los de James Bond que el cinturón de Batman que la gabardina del inspector Garchet incluso que el cinturón de Castilla del Papa Benedicto que le permitía estar a 5 metros de un niño sin tener una elección pero pensar que acceder a un nuevo estado de conciencia resuelve problemas antiguos pero genera nuevos problemas aún más difíciles más complejos de resolver ¿estamos preparados? imaginaros por ejemplo la tecnología de teletransportación ¿qué ser humano podría vivir tranquilo con la certeza de que en cualquier momento en el comedor de su casa se puede materializar su suegra? imaginaros que a la hora de preparar la máquina para ir a ver a tu amante te equivocas y te materializas en casa de tu suegra tú allí desnudo con una versión cascosa de Terminator tu suegra gritando o peor aún se desnuda y se te echa encima tú tratando ahí de resolver la situación diciéndole que solo te querías mostrar transparente con ella un momentito un momentito y no te darían nuestros políticos en inventarse un impuesto de desintegración atómica cuando en el fondo son ellos los que llevan toda la vida tratando de desintegrarnos a nosotros y hay que decirlo en eso son buenos los mejores fulminantes mucho más letales que los cuatro jinetes del apocalipsis las siete plagas Chuck Norris con un dolor de muelas o Esperanza Aguirre con todos los puntos del carnet de conducir para que un nuevo cambio sea posible primero una persona ha de visualizarlo en su imaginación y luego ha de compartirlo para que la conciencia colectiva pueda verlo y eso se pueda materializar y la excepción que confirma la regla es el programa electoral de nuestros partidos políticos antiguamente la literatura Julio Verne imaginó mundos que nos permitió crear nuevos mundos hoy en día hoy en día es la magia del cine la que posibilita que muchas personas visualicen nuevos mundos que luego se materializan y la prueba de que estamos accediendo a una nueva dimensión es lo mucho que han evolucionado los efectos espectaculares tanto que hasta yo me podría dedicar al cine porno entonces para poder cambiar la tecnología tiene que cambiar nuestra visión del mundo tenemos que dejar conceptos limitados dejar de cerrarnos a visiones polarizadas del mundo de entender la paradoja del mundo cuántico donde todo es dual donde todo es partícula y onda al mismo tiempo sí hemos de reconocerlo Dios es tan bipolar que tendría que ir a terapia de grupo con el doctor Jekyll el varón Asler y la niña del exorcista por lo cual tenemos que dejar atrás visiones polarizadas como que el interior es más importante que el exterior cuando en algunos casos el exterior puede ser más importante que el interior lo digo por propia experiencia como mi muñeca hinchable o tópicos como que es mejor dar que recibir cuando en el fondo tanto el que da como el que recibe son igual de gays y dejar gerencias limitantes como que el mundo solo lo mueve el dinero eso es mentira y estoy tan seguro de ello que me apostaría un millón de euros un millón de euros a la de una un millón de euros a la de dos me llevo entonces solo cuando unimos los dos polos cuando aceptamos las dos visiones del mundo podemos conectar con el punto cero y crear una nueva realidad y entonces no solo accederemos a una nueva tecnología sino que el hombre desarrollará nuevas habilidades como la telepatía la telequinesis y la capacidad de mear en el váter levantando las dos tapas si la telepatía parece hay la telequinesis parece increíble mover objetos con la mente cuando hasta ahora lo único que ha movido el hombre con su pensamiento es un miembro viril y en muchos casos después de una sobredosis de Viagra pero a medida que todo se acelera todo es posible en el polvo cuántico que somos y ese aumento de la velocidad nos lleva más cerca del orgasmo divino que nos creó y que todos tratamos de volver a sentir por eso abrochados los pinturones y bajaros los pantalones para estar en resonancia con la jodida paradoja del mundo cuántico que es la que nos va a llevar a otra dimensión gracias 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 Javier porque no es fácil porque estamos en una onda y venir cambiando con un monólogo además cuando uno va a los monólogos que hacemos aquí de Club de la Comedia y tal pues ya uno viene preparado pero en fin venir ahora y después de comer o sea que gracias por tu valentía gracias por permitirme exponerme y hacerme algo aquí muy bien gracias tenías un título ¿no? no ha querido hablar de su libro pero es que no me llamo para comprar eso ya está registrado he escrito un libro que se llama Risonando con el corazón que incluye un proceso de 7 semanas para llevar la risa a todos los niveles para transformar la alquimia del corazón a través de la risa y nada si luego queréis verlo podéis lo pongo por ahí esto lo ha dicho en serio ¿no? Risonando con el corazón